Estamos atrapados en la incompresión Como su peso más que no tiene solución Ya nadie nos entiende ni ni intenta nacer Quiero que me afique en esta situación De la que quiero escapar Quizás mañana sea mejor Tal vez termine esta depresión No tenemos ganas de intentar cambiar Que a nadie le importa nuestro ideal Estamos aburridos de esta sociedad Quiero que me afique en esta situación De la que quiero escapar Quizás mañana sea mejor Tal vez termine esta depresión ¡Gracias! 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 Quizás mañana sea mejor, tal vez termine esta depresión Depresión, 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 depresión Quizás mañana sea mejor, tal vez termine esta depresión Quizás mañana sea mejor, tal vez termine esta depresión No visten a la moda, se arreglan como quieren parar roqueando en la ciudad Por ello se está en rock hasta nuestros días A la gente suburbana nos trata de cómodos porque no son como los demás No visten a la moda, se arreglan como quieren parar roqueando en la ciudad Por ello se está en rock hasta nuestros días Esta segunda parte no es como la otra y tal vez no la entenderás Habla de una placa de nalgas muy bonitas que él se la llegó a tirar Debajo el calzón y pum, todo para adentro Esta segunda parte no es como la otra y tal vez no la entenderás Habla de una placa de nalgas muy bonitas que él se la llegó a tirar Debajo el calzón y pum, todo para adentro Debajo el calzón y pum, todo para adentro Debajo el calzón y pum, todo para adentro Un, dos, tres, va No, 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 no No, 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 no Solo tengo la ilusión, solo tengo la ilusión de vivir en un mundo mejor. Hablo de la tierra presión, porque todo es lo mismo, la solución hay que encontrar. Hijo de fruta, hablo de la tierra presión, porque todo es lo mismo, la solución hay que encontrar. Hijo de fruta, hablo de la tierra presión, porque todo es lo mismo, la solución hay que encontrar. Hijo de fruta, hablo de la tierra presión, porque todo es lo mismo. Cincuenta. Está bien ya, empecemos. Ya. Está bien. Thinki que encontras al Ĺk. Está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Se hace la bolotilla y te deja ya, se hace la bolotilla y te deja ya, le gusta la rata y que la mueva bien, le gusta la rata y que la mueva bien, pero no se amarga y que yo se aguanta, le gusta chiquitas, regales y gringas, chiquitas y gringas, que duele rock, chiquitas y gringas, que duele rock. Más chicas más ya no quiero más, más chicas más ya no quiero más, Dios nos rezamos que lo hagan ya, que lo hagan con uno y con nadie más, son las cosas las que me hacen sudar, ya estas no las puedo aguantar. Más chicas más ya no quiero más, roquear, eso debe ser roquear, salir a la calle roquear, chupar y cantar roquear, eso para mí roquear, no me importa lo que diga a los demás, solo quiero más, solo quiero más, yo quiero más intentar de olvidar, no encuentro la solución, solo vivo y quiero vivir para roquear, eso debe ser roquear, salir a la calle roquear, Chupar y cantar es rogar, esto para mi es rogar Roquear, desobedecen es roquear, salir a la calle es roquear Chupar y cantar es rogar, esto para mi es rogar No me importa lo que digan los demás, solo quiero tratar de olvidar No encuentro la solución, solo vivo y quiero vivir para rogar Desobedecen es roquear, salir a la calle es roquear Chupar y cantar es rogar, esto para mi es rogar Salir de aquí, huir de allá, el ronro nos llevará Porque aquí solo hallará, pobre de nombre y todo lo demás Tenemos que lograr en esto, hoy ha seguido el mundo de la tierra Que el hambre no está, que el éxodo será también igual que allá Que toda revolución impongo que ordenar ¿A dónde vamos? Yo no lo sé A un lugar mejor que aquí, no me parás Tocólo ya, bailar con todos los rogados Larguémoslo que aquí viene y todo será de las placas de hoy Que van a dejar por un patita que parece más bacán Por un patita que parece más bacán Tal vez muy bien, quizás muy mal Oigan escépticos dónde están Para que vean aquí y allá Toda completa la realidad Dejémonos ahí a los patitas que Hay como un pata de cibronceros Que dejo dos y diez de los que se creen Unos completos bravos pero nada Tenemos que lograr en esto, hoy ha seguido el mundo de la guerra Que el hambre total y el éxodo será también igual que allá De toda revolución y modo de ordenar ¡Vamos! 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 Chica de trago y rock'n'roll Siempre viste muy a la oda, calenten a unos coches de moda Eres la mejor del barrio, pero nada me lo quiere Chica de trago y rock'n'roll Chica de trago y rock'n'roll Hoy las horas están deprisa, el reloj puto te avisa En tu lugar te esperas, la angustia te oirá Chica de trago y rock'n'roll Siempre viste muy a la oda, calenten a unos coches de moda Eres la mejor del barrio, pero nada me lo quiere Chica de trago y rock'n'roll 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.